A mí me encanta que vean el caleido, estamos así como todos, ¡uh! ¡Súper animados! Sí, caño, ¿te sientes la diferencia? ¿Es súper chido cuando estás? Claro, además de que... Sí, es que como mis compañeras, Javier, están rete aguitadas, rete, rete aguitadas, de lunes a miércoles, de lunes a miércoles, por eso es. ¿Por qué es jueves? Mira, ¿por qué está padre? ¿Por qué está caleido? ¿Por qué es jueves? Y además... Pero a partir de las 11 de la mañana a las 12 se va a empezar a televisar, toda la banda de aquí de Cablecom, Bien Viviendo, el Sandria, El Número de Menos y Mundo Divertido principalmente. Así es que vámonos a comerciales y por favor llámenos para sus opiniones. Venga. Y onda, sí, sí hacía, pero hace mucho que no. Pero hay un lugar muy bueno para hacer experimentos, así que vamos a checarlo, ¿no? Así es, el vagón de la ciencia que está en el parque de Tancabanga, para que ustedes también lo estén checando, porque es un lugar que puede para llevar a sus niños y que estén viviendo. A ver, entonces vamos a ver ahorita un poco del vagón de la ciencia, ¿verdad? Vamos a verlo. Vamos a ver el vagón de la ciencia. Agradecemos también a Javier Pérez de Caleido, que nos hace el favor de amenizar con música de DJ. Y pues vamos a hablar de moda. ¿Cómo ir a los antros? La verdad es que la moda en cuestión de ropa es muy variada, Connie, para los antros. Sí, claro. Miren, en moda sí que tenemos muchísimas opciones, diferentes estilos. Hoy les vamos a enseñar una moda muy locochona, más parisina, neoyorquina, pero que ustedes la pueden acomodar de acuerdo a cómo se sienten a gusto, ¿no? Y lo que es la cuestión de la tornamesa, girar el disco, es enorme. Es como una escuela de DJ. Dile a las señoras que a los muchachos que ya nos están yendo a la escuela, que nos levanten, que nos levanten. A todos los que nos dan una sorpresa, es en serio espectacular. Tendremos una escuela de DJs el día de hoy. La academia de DJs de San Luis, Caleido Music. Exactamente, como siempre he dicho. Elías Parra, Mónica Prats y Silvia Pinal. Los esperamos el lunes. Adiós. ¿Qué onda, chavos? Buenas tardes. Ya nos encontramos aquí en la nueva etapa del Nombre, lo de menos. Mi nombre es Alejandra Navarrete y aquí se encuentra conmigo mi compañera Karina. ¿Cómo estás? Muy bien. De acá, de este lado, con el gusto de estar aquí. Música ya tocando y de repente se empieza a oír el rayón. ¿Se usan los dos? Sí. ¿Y cómo le hacemos? A ver. Un clásico scratch. Un clásico scratch. Este no se toca, ¿no? No, ese no se toca. ¿Se toca el de acá? Se toca el de acá, pero vamos a decir que a veces nos apoyamos mucho con el padre. La clave es el padre, mira. A ver, ahí voy yo. A ver. Ahí voy yo. ¿Aprendiste, Ale? A ver, ¿era este y este? Sí. A ver. A ver. No, 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 ahí va. A ver. ¡Una! ¡Toma, número dos! De verdad, muchas gracias. Excelente fin de semana. Gracias también a Javier Pérez por habernos acompañado. Y nos despedimos precisamente con él, el DJ Javier Pérez. Adelante y bravo. ¡Bravo! ¡Hasta lunes! ¡Gracias! Ya regresamos aquí a Concepto 7 y ahora nos encontramos con algo muy, muy nuevo aquí en el programa que, bueno, anteriormente no lo habíamos hecho. Es la primera vez. Nos visitan los señores de la Academia de DJ Kaleido. Ha trascendido a nivel mundial, como ya produce, inclusive, temas de películas. Oye, Javier, por ejemplo, muchos se pueden considerar DJs. ¿Qué diferencia hay de un DJ que te pone de toda música a un DJ que se acciona solamente por un género? En este formato, ¿no? Que, por decir, lo que es el DJ tornamecista tiene que siempre que se le prepara de una forma para que no nada más mezcle, sino que manipule sonidos a raíz de dos discos o un disco. Siempre están manipulando. A lo mejor se pueden ayudar con algún efecto, ¿no? Que traigan una caja de sonidos en sí. Sí, pero realmente, vamos a decir, no es lo mismo enseñarse en un programa que aprender a manipular las tornamesas con sus propias habilidades propias, ¿no? O sea, muchas de las veces, si tú sabes, nos llegan a nosotros gente que sabe mezclar en CD y que tiene ya 10 años, porque a lo mejor ya no le tocó esto de las tornamesas. Y empiezan como nuevos totalmente, ¿no? Porque es muy diferente ya después. Ellos mismos lo dicen, ¿sabes? Que sí son cosas muy diferentes porque hay que manipular. Y nos despedimos con música, ¿vale? Los dejamos entonces. Gracias por venir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Otra! Otra!